¡Cachipos, reto! ¡Entorre, Inés! ¡Pirate en festantura! ¡Talacue, mer! ¡Hola, pirata! ¡Niene pirata más, eh! ¡Euskal, pirata, abigurrida! ¡Au paporros! ¡Chorizo, plaplona! Bueno, va, entorre, Inés, manuchado y guste coas muarequín. ¡Sus zaram, manuchado! ¡Tú echarete, manuchado! ¡Tú echarete! ¡Echarete! ¡Eme les dago! ¡Entorre, Inés, tirate que santidate en la coa! ¡Caos secula a festa la gola, no, hostia! ¡Entorre, Inés, manuchado, en trao techo! ¡Eres desaparecido, arences, en la coa! ¡Está, clandestino abismo! ¡Esta prestaturo leo para esquivar! ¡Emos, ende, dagu! ¿Está quien gusta tu contestación, eh? ¿Está con un chico de sueño?